Aprendamos una nueva estructura. Vamos a trabajar con la siguiente. 要了 Esta estructura indica que algo está a punto de suceder. Esa misma estructura tiene algunas variaciones. La primera palabra, el 要, puede intercambiarse por 快要, 快 o 就要 Y todas estas se combinan igual con el 了 al final. Van a transmitir más o menos la misma idea. Veremos algunos ejemplos. 国车快要来了 要下雨了 新的一年快要到了 Pero, ten en cuenta lo siguiente. Si en tu oración vas a usar alguna palabra que hace referencia a un periodo de tiempo específico, entonces solo podrás usar la forma 就要了 Por ejemplo 下个月,我们就要回国了 明天,姐姐就要走了 下个星期,我们就要考试了 来一面 en了 明天, operation, way to go 来一面 来一面